La zona arqueológica que se ubica en el Cerro del Teúl, en Zacatecas, fue abierta al público tras 10 años de exploración y excavación por parte de los arqueólogos Peter Jiménez y Laura Solar. Este sitio prehispánico se convertirá en el tercero de Zacatecas y el 191 del país abierto al público. La zona que se podrá visitar la conforman tres conjuntos arquitectónicos. Se trata de la plaza principal, compuesta por dos basamentos piramidales, y en el centro se conservan vestigios de un altar circular y un fogón, y la cancha para el juego de pelota, que tiene la característica de forma de hilatina, con cabezales en ambos extremos. Visto en retrospectiva, yo creo que el ejemplo es ese. Un proyecto para ser total, integral, y aportar en muchos aspectos de las tareas sustantivas del instituto, sí debe de ser un proyecto de larga duración y tiene que ser un proyecto de permanencia en la localidad. Y aquí siempre era el total enfoque sobre investigación, porque es un sitio único, la cual por su cronología era una instancia, un retrato único, de la cual realmente había que exprimirle muchísimo jugo de ello, por la información que nos puede dar para entender norte, occidente y el propio desarrollo. Notimex